Marcelo Urribarden, quien es el presidente de la Unión Industrial Córdoba, para continuar hablando y despejar un poco el panorama en el medio de tantas opiniones. Marcelo, ¿qué tal? Buenos días. Carolina y Germán los saludan. Hola, buen día, un gusto. Bueno, Germán, bienvenido a la mañana del C. Queremos saber justamente cuál es la opinión de la Unión Industrial de Córdoba en base a lo que ha dicho la Unión Industrial Argentina. Bueno, lo primero, la humanidad está buscando la inmunidad de rebaño y está usando como principal arma la vacuna, ¿no? Entonces, la decisión en Argentina de vacunarse o no, no es obligatoria, si es libre. El tema es cuando compromete esa decisión la salud de la población que la rodea, en este caso, el personal que rodea dentro de una empresa, de una industria. Nosotros creemos que es necesario que esa persona lo haga, se vacune, para no comprometer la salud de sus compañeros de trabajo. Pero lo que no tenemos son normas, porque esto es tan nuevo que en realidad nos estamos planteando algo que nunca antes había ocurrido. Y entonces, tanto gobiernos, sindicatos, gremios o empresas, estamos empezando a debatir este tema para ver cómo se resuelve. Y hace falta normas para saber cuáles son los pasos hacia ahí. Lo que podemos hacer nosotros es poner en contexto la situación económica difícil que vimos las empresas, que hemos tenido que hacernos cargo de sueldos durante más de un año de todo el personal de más de 60 años que no va a trabajar, pero que pueda ser sueldo igual o que los protocolos han sido muy costosos para poder implementarlos, los protocolos sanitarios. Entonces necesitamos ahora la decisión del personal, que no depende ya de la empresa, sino de su libre decisión, de que acompañe la idea de vacunarse justamente para poder hacer que la empresa trabaje habitualmente sin inconvenientes. Da la impresión de que Funes de Rioja hizo un planteo fuerte como para abrir un debate, ¿no? Me parece que, no sé si se puede de manera legal aplicar las medidas que planteó él, esto de no pagar salarios o de no permitir el ingreso de los no vacunados a las empresas, pero sí abrió un debate muy fuerte e importante sobre esto. Sin duda, porque en realidad es un debate que tenemos que darnos sí o sí. Uno ve, por ejemplo, en Estados Unidos el 96% de las personas que se contagian son no vacunados, entonces eso genera una crisis sanitaria que es difícil de sobrellevar. En el caso nuestro, que es lo que nos toca, que es hablar de la situación de la industria, pasa lo mismo en algo mucho más chico, ¿no? Entonces, por suerte, en Argentina vemos que la cantidad de personas que no se tienen vacunarse son muy pocas. No los tenemos medidos, o sea que para sentarnos a hablar con el gobierno para ver qué decisión tenemos que agregarle los números reales que tenemos que medir en los próximos días, porque hasta ahora es algo que tampoco hemos hecho, porque no sabemos que tenemos que hacerlo. Así que, bueno, son decisiones que creo que es necesario que tomemos y que sepamos hacia dónde vamos a ir. Bien, Marcelo. Bueno, en línea de esto que decías, ¿qué han sido los principales damnificados? Porque en el caso de una nueva ola o de gente que no esté vacunada puede desatar suspensión de tareas dentro de la industria argentina. Bueno, sabemos que el marco legal, laboral en este momento no valaría esta posibilidad, pero se plantea desde su ámbito, entiendo, la solicitud a los legisladores a que, bueno, planteen una alternativa para poder aplicarlo, ¿es así? Sin duda, nosotros creemos que la persona se tiene que vacunar sí o sí. El principal, digamos, la primera solución sería hablar con la persona, ver por qué no lo hace, tratar de convencerlo, seducirlo para que lo haga, de que sabe que va a ayudar a sus compañeros y a la familia de sus compañeros, así que realmente tiene un aspecto sanitario muy bueno. Pero después van a hacer falta normas que garanticen la vacunación de la población, casi con seguridad, pero bueno, vamos a ver hacia dónde se va en este aspecto. ¿Cómo está la industria de Córdoba? Se habla en algunos puntos de una reactivación y en otros de una meseta, una meseta baja, obviamente. ¿Cuál es su análisis sobre la actividad en la provincia de Córdoba? Yo creo que se ha llegado a una meseta prácticamente en todas las actividades. En algunos lados, en algunas actividades la meseta está alta, en el sector de máquinas agrícolas, en otros lugares ha bajado un poco, como en la industria del software, en la alimentación está, y hay sectores que están bajos y que esa meseta está baja, y que en realidad el gobierno está tratando de solucionar este problema con este tema de ahora 12 o 24 o 30 cuotas para tratar de disparar el consumo. No vemos que esto esté pasando, pero seguramente es una herramienta adicional para tratar de que después empiece a tener un poco más de trabajo. Habrá que ver qué pasa, hay un poco de incertidumbre, fundamentalmente en lo que es la inversión privada. Nosotros vemos que la inversión privada es muy baja, y para que Argentina empiece a tener una senda de desarrollo, tenemos que salir del 10 o 12% del producto bruto, en el cual la inversión privada se encuentra ahora, al 20% por lo menos, y para eso hace falta medidas adicionales, que bueno, no la estamos viendo, veremos si se aplican o no. Justamente sobre la inversión privada se apunta la alta carga impositiva que hay en la Argentina. ¿Desde la Unión Industrial va a haber algún planteo sobre este aspecto? Bueno, eso lo hacemos de manera permanente, es la principal discusión, la carga impositiva, creemos que para... porque además otra cosa, la carga impositiva es muy grande, pero tenemos una economía informal muy alta, que obviamente fomenta que la carga impositiva, o sea, poder consolidar los gastos, los costos del Estado con los que pagan impuestos, con una informalidad muy alta, hace que aquellos que paguen impuestos, paguen impuestos de más. Entonces también hay un tema que resolver ahí, bueno, son temas que el Estado los puede resolver, los debe resolver, y es lo que nosotros planteamos permanentemente. Bien, Marcelo, bueno, el año pasado con la pandemia hubo muchas suspensiones, sobre todo en aquella industria vinculada a las autopartes, a la automotriz, ¿se sabe si han regresado sus puestos de trabajo o esto sigue resentido? La industria automotriz este año se ha recuperado con mucha fuerza, está ahora vital, está activa, han desarrollado nuevos programas de trabajo más ambiciosos que lo que se tenía, por supuesto, el año pasado, donde la pasaron muy mal, y bueno, en eso yo creo que ahora, salvo casos puntuales, las empresas están trabajando porque la reducción ya la han hecho, entonces ahora están adaptados a la situación de consumo que tienen ahora, y no vemos que haya situaciones complejas en este aspecto. Pero sí vemos que las empresas más pequeñas, las microempresas, son las que la están pasando peor porque son las que menos soporte tienen de los bancos, de apoyo bancario, porque el respaldo que tienen es inferior, y bueno, es ahí donde está nuestra mayor preocupación. ¿Se cortaron los pagos que estaba haciendo el gobierno a las empresas para cubrir gastos de personal, por ejemplo? ¿Ya eso no existe más? No, eso no existe más, ha quedado lo que se llama repro, que es como si fuese un procedimiento preventivo de crisis, los repros se obtienen, pero de manera complicada, digamos, no es fácil obtenernos, así que hoy yo te diría que prácticamente no hay ayuda del Estado, son muy pocos los casos. Bien, Marcelo, bueno, muchas gracias por la comunicación telefónica. Estaremos viendo si el gobierno, los políticos, los que legislan, toman este llamado de la unión industrial para generar alguna norma a partir de la cual, bueno, se pueda incentivar la vacunación, no solamente con medidas positivas, sino también desde la obligatoriedad para seguir trabajando. Perfecto, como no, un gusto, que tenga un buen día. Hasta luego. Allí lo teníamos.